¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a conseguir la victoria 6600. La verdad es que todavía no me la he hecho. Voy a jugar ahora por la victoria. Y nada, vamos a ver si ganamos a la primera y a ver si nos cuesta mucho. Así que nada gente, si tenéis hype por la temporada nueva de Fall Guys, dejad un like que se les hace mucho. Y suscribiros al canal de YouTube que se vienen muchos vídeos de los nuevos mapas. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Vale, primera prueba, portazo, bastante sencilla, todo recto y listo. Vamos allá. A ver, a ver cómo se abre la puerta. Vale, creo que justamente podemos pasar, sí, nosotros podemos pasar por aquí ahora. Esto se baja, perfecto. Esto va para otro lado, todo recto, ok. Ahora podemos ir por la izquierda y ahora izquierda del todo y pasamos de una. Baja, ahí estaría. ¡Madre mía, volando! Ahora vamos por el medio, por ejemplo, también. Bien, seguimos recto y ahora seguimos todavía más recto. Y, madre mía, pues nada. Todo recto, ¿no? Vaya pedazo de tiempo, la verdad. Yis, buena primera ronda. Vamos a la segunda. Vamos allá. Bueno, seguimos con pruebas que son todo rectas. Las puertas del éxito, la verdad es que bella mierda de partida está saliendo. Sinceramente, en cuanto a pruebas. Portazo que es todo recto. Y ahora esto que también es todo recto. Madre mía, que... no sé. ¿Qué está pasando? Aparte, ¿por qué hay tantas skins verdes, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Es el día de ponerse una skin verde? No, no entiendo. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va todo el mundo con una skin verde? A ver, ¿a quién me lo puede explicar? Eh, vale, se habrá estado aquí. Ok. Eh, vamos por el medio. Madre mía, me van volando estos, eh. Yo voy a seguirles, ching. ¿Cuál es, bro? Por la del medio. Pues seguimos. Verde, ¿cuál es? Dinos. Esta no es. Y esta tampoco. Perfecto, son las dos de la izquierda. Y ahora la última es... Ay, qué mala suerte, ¿no? Ni la del medio ni la de la izquierda. Pues mal, ¿eh? Ok. Listo. Pues ya estaría. Eh, vaya, vaya prueba están tocando. Por favor, que toque algo decente. No sé. Algo guay. Algo así chill, ¿no? No sé. Dame algo guapo, hombre. Bueno, tercera prueba. Diversión en bloque. Ay, Dios mío. ¿Qué será? Diversión o depresión. Como sea depresión en bloque, de momento, las tres rondas bastante horribles, eh. Por favor, que no sea depresión en bloque, por favor. Por favor, depresión en bloque no. Depresión en bloque no. Please, 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 please. A ver. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Veremos. Veremos a ver. Como toque depresión en bloque, un minuto y medio aquí, un minuto cuarenta aquí haciendo nada, básicamente. A ver. ¿Hay escalera? ¿Hay escalera? No hay escalera. Hay escalera, vale. Hay diversión en bloque. Bien, 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 bien. Está bien, está bien. Perfecto. Tenemos escalera por aquí también. Subimos. Perfecto. Ahora izquierda. Ahora derecha. Ahora viene el salto grande este de aquí. Saltamos. Volvemos a saltar. Perfecto. Ahora saltamos por aquí. Saltamos, saltamos. Al menos, es que diversión en bloque, si no están los saltos estos, es un poco mierda. Es bastante aburrido, la verdad. Con los saltos estos, al menos, yo que sé, va jugando un poco el mapa, ¿sabes? Vale, ahora hay que ir por el medio sí o sí, ¿ok? No, no. Creo que no ha muerto mucha gente. Voy por el ladito, por ahí. Vale. Ahora subimos por aquí, por la escalera. Pasamos por aquí. Saltamos. Saltamos otra vez. Y ya mismo estamos en la zona final. Saltamos. Perfecto. Vale. Perfecto. Zona final. ¿Será la fácil o la difícil? Es la fácil. Ok. Bueno. Es diversión en bloque. Final fácil. No ha muerto mucha gente, por lo que veo. Somos un montonazo de gente. Vale. De lujo. Pues nada. Vamos a la siguiente prueba, a ver qué toca. Somos un montón. Supongo que habrá una prueba más o dos y final. Vamos a ver. ¡Ojo! Tenemos un vólibol. Somos 16 personas. Tenemos un vólibol, 8 contra 8. Y jugamos contra algo interesante, 2. Hostia. Me parece bastante interesante, que jugamos con algo interesante. Es el número 2. ¿Quién será el número 1? Interesante. Ok, perfecto. Buen punto, la verdad. 1-0. Vamos a hacer la táctica de meter la bola ahí en la esquinita. Y ahora rematamos. Ahora. Hacemos así. Y rematamos. Dos puntos. Perfecto. Vamos allá. Le da una vez. Le va a dar otra. Dale. Perfecto. Le damos una. Vale. Pasa al otro campo. Y la ha salvado. Le va a dar otra vez. Ok. Se la come. Perfecto. Vamos a tirarla a la esquina otra vez, como siempre. Ahí. Y ahora rematamos. Un poco malo el remate. Pues qué buena. Dios. Qué bien la ha tirado. Pero bueno, yo mejor, la verdad. Perfecto. 4-0. Ok. Este balón pasa. Le doy yo. Lo mando para atrás del todo. Y tiene pinta de que se lo va a comer, ¿eh? Sí, efectivamente. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Balón a la esquina. Y este remate va a ser bueno. Mira, mira eso. Mira eso. Uf. Llega ahí si puedes. Ese remate era muy bueno, la verdad. 6-0. Esto por aquí. Se la tiramos a la esquinita. Vale. Remata. Estamos un poco lejos para rematar. Esto supongo que lo parará fácil. Vale. A ver. Podemos tirarlo a la esquina. Bastante lejos también para rematar. ¡Uh! Qué bonito. Vale. 7-0. Y tenemos que rematar directo para hacer punto. No, no entra. Te va a parar. AF. Vale. Bueno, está bien. 7-0. Está bastante bien. Vamos a la siguiente prueba que será final ya porque somos 8 personas. Así que vamos para la final. ¡Perfecto! Vamos allá. Eliminados. 7 de... 0 de 7. No sé qué digo. Y estamos en la final de Festival de Salto. Vamos allá. Vamos a ver si ganamos la partida, gente. Y nos llamamos la victoria 6600. Ok. Ha muerto uno ya. Perfecto. Ha muerto solo. Me parece correcto. 2 contra 4 casillas. Me voy a las 2. Me la juego. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Perfecto. 1 contra 4. Bueno, a lo mejor así que ya me paso al otro lado. Yo creo que ahora ya va siendo hora de pasarme aquí. 4-1. Ya no me fío. Eh... 3-1. La verdad es que me fío todavía menos. Vale. Os imagináis que se quedará casilla aquella. Os imagináis que nos quedamos todos en una aquí. Os imagináis. ¿Qué pasa? Os imagináis que pasase eso. Vale, se cae aquella. Joder, pues casi. Hay uno que no para de saltar. El de la skin de Messenger. Esa. A ver si alguien se suicida con él o algo. Ese palo va demasiado lento. Ojo. Uy, ha muerto uno. Casi muere el Messenger. Que era... Qué bueno. Casi, casi. Bueno, ahí dos agarrándose a full. El Messenger este. Creo que quiere venir a por mí a matarme. Se está acercando demasiado a mí. El único bueno es el Messenger, yo creo. Es el único que sabe esquivar los agarres. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. El Messenger ha matado a uno. El Messenger se acaba de morir con uno. Y... Y ya estaría. En cuanto el Messenger se ha muerto con uno, he dicho, el momento de matar al otro es ahora. Rollo, está distraído. No se lo va a esperar. ¡Victoria! 6.600. Gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que mañana tenéis el directo a las 3 de la tarde reaccionando al tráiler de la nueva temporada. Así que, nos vemos, gente. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!